En algunos sectores del sur de la provincia, las temperaturas del día de hoy llegaron a estar entre 3 y 4 grados. Es probable que se hayan registrado algunas heladas de características todavía débiles, pero se podrían haber generado, sí, algunas heladas en el sur de la provincia. Y nosotros estamos alrededor de los 6 grados aproximadamente, un poquito más arriba de eso. Bien, bueno, se estaba anunciando este frente frío que iba a ingresar. ¿Temperaturas que se van a mantener en estos registros para los próximos días? Bueno, todavía nos queda como una mañana relativamente fría, la de mañana, que creo que estaríamos en temperaturas probables de unos 7 grados u 8 grados aquí en la capital entrerriana. El sur de la provincia todavía quedaría con temperaturas bajas de tal vez 5 grados. Son probables algunas neblinas y algunos bancos de nieblas. Ese es otro fenómeno que podríamos destacar para el día de mañana. Y ya, bueno, para el día sábado las temperaturas repuntarían un poquito, las temperaturas máximas del día de mañana también. En general, buenas condiciones para mañana y para el sábado, con buenas condiciones en línea general. El sábado quizás con un registro de temperaturas un tanto más elevadas. ¿Cómo continúa domingo y el inicio de la próxima semana? Por lo menos para el centro de la provincia sería un incremento de nubosidad a partir de media mañana o mediodía en adelante. Y sobre el norte de la provincia es probable que entre la tarde y la noche del día domingo se generen algunas condiciones de inestabilidad, algunas lluvias, algunas tormentas de bajos registros. Y bueno, lo que sería el centro de la provincia, es decir, los departamentos aquí de Paraná, Villahuay, Colón, Uruguay, podríamos llegar a tener, sí, alguna precipitación. Yo creo que estaríamos apuntándole a la noche del domingo. Y como antesala, al ingreso de un nuevo sistema frontal, vendría acompañado una masa de aire relativamente fresco, pero mucho menos importante de la que estamos sosteniendo ahora. Así que, y a partir de la mañana del lunes, ya estaría ingresando lentamente un sistema frontal, que no tendría justamente un marcado descenso térmico, sino que temporariamente las temperaturas van a descender un poco, retornaríamos al aire templado, ya durante el día martes, con temperaturas que van a estar ascendiendo, yo creo, un tanto rápidamente, con mínimas que posiblemente estén en el orden de los 15 grados, y con máximas que ya para el martes posiblemente estén alrededor de unos 26 grados.